El prehón de Justo Algaba estuvo lleno de recuerdos y de vivencias. El sastre taurino se refirió a la Feria de Albacete como la más taurina del mundo, porque dijo tiene todos los componentes para serlo. Todas las ciudades que he conocido, casi ninguna, tiene los componentes que Albacete para respetar nuestra fiesta. Aparte de respetarla, hay una cuestión mucho más importante, que es defenderla. Algaba, que se mostró muy feliz y orgulloso de ser de Albacete, de ser el pregonero de la Feria Taurina, destacó la gran colección de toreros que tiene esta tierra. Yo no conozco ninguna ciudad que tenga más toreros activos y siendo figuras del toreo que Albacete. Si miramos otras figuras alrededor de toda España, cada una pertenecen a lugares distintos, pero Albacete tiene una gran colección, por llamarlo así, de la mejor manera posible, a nuestros toreros. Algaba nació hace 63 años en la localidad albaceteña de Villapalacios y actualmente es el sastre taurino de mayor proyección nacional. En sus 48 años de profesión ha vestido matadores de la talla de Curro Romero, Rafael de Paula, Curro Vázquez o Luis Francisco Esplá, por lo que su pregón también estuvo cargado de anécdotas. Ellos son muy exigentes y a todos les gusta ir vestidos como ellos quieren. Y me dijo, dice, ¿por qué no me haces un vestido que represente al universo? Yo el universo de día no lo entiendo ni lo sé. De noche tiene otro significado para mí, que es la oscuridad, el universo. Era un vestido negro. ¿Qué habría que representar? Pues yo representé los cuatro cuartos de la luna, pero no podían ser solos, con sus grupos de estrellas. Y al final quedó un universo bastante bonito. También Algaba, que se refirió a la plaza de toros de Albacete como de las más bonitas de España, manifestó su admiración por la fiesta albaceteña. Albacete es la ciudad que más corridas de toros da del mundo en proporción a sus habitantes, con una calidad extrema. Además, vienen toreros y ganaderías de primera. Bueno, quiero decir de primera, de plazas de primera. Siendo una plaza de segunda. En su pregón, el sastre albaceteño pidió la defensa de la fiesta nacional.